Hola, mi nombre es Diego Sosa, el tipo de la radio, y hoy vamos a hablar del poderío brasilero. El poderío del fútbol brasilero se traduce en una sola palabra, economía. La economía de Brasil es distinta al resto de los países que conforman la Conmebol. Según Transfermarkt, Brasil domina el valor del mercado con la cifra de 1.005 millones de euros, seguido por Argentina con 810 millones de euros. Colombia se ubica en el tercer puesto con un valor de 253,42 millones de euros. No solo el valor de cada liga, sino el valor de los premios de los certámenes disputados alcanza cifras top. Por ejemplo, la última Copa Argentina alcanzó la cifra de 37.000 dólares aproximadamente. La Copa MX, 100.000 dólares. La Copa del Rey, 1.500.000 dólares. La FICAP, 2.300.000 dólares. Y la Copa Italia, unos 6 millones de dólares. En cuanto a la Copa de Brasil, el valor del ganador fue de 10 millones de dólares. Estamos hablando de un gran poder adquisitivo gracias a los patrocinios y principalmente a los derechos de televisión. Sumado a las sociedades anónimas de fútbol que otorgan a los clubes capital desde un sector privado. Esta medida fue aprobada por el presidente Jair Bolsonaro, pese a lo inevitable, la deuda. El fútbol brasilero sufre una deuda que radicalmente sube y ya alcanzó los 10 millones de reales. Buah, más allá de una deuda que parece no importarles, los clubes brasileros dominaron el continente y siguen y seguirán ganando los trofeos más grandes. Desde la última década, la supremacía de Brasil a nivel club fue extraordinaria, nunca antes visto. Podemos irnos a la época de los primeros años de la Copa Libertadores, donde veíamos a un independiente ganador del trofeo hasta cuatro veces consecutivas o incluso a varios equipos argentinos dentro de una misma década que repetían su coronación. Y hablo de la década del 70, la más parecida a la década pasada. En aquella época hubo siete años en donde la copa fue a Argentina. Una para estudiantes, cuatro para independiente y dos para Boca Juniors. El resto se repartieron en Uruguay, Paraguay y apenas una para Brasil. Pero lo curioso es que desde 2010 solo repitió un equipo brasilero. Repasemos. 2010 Internacional, 2011 Santos, 2012 Corinthians, 2013 Atletico Mineiro, 2017 Gremio, 2019 Flamengo y 2020 Palmeiras para cerrar la década. Aunque aportemos que en 2021 también ganó el Verdao. Fue la misma cifra que en 1970. Siete veces para un mismo país. Pero lo llamativo es que de esas siete veces ninguno repitió campeonato. Y si miramos la copa sudamericana, tenemos que ver la última final. Una final brasilera. Atlético Paranaense contra el debutante a nivel internacional Red Bull Bragantino. Si quieren que hable de las empresas que están repartiéndose por el mundo en diferentes clubes como Red Bull o City Football Group, tenemos que llegar a los 50 likes en este video. Vamos que podemos. Se nos hace muy difícil ilusionarnos con nuestros equipos para destruir esta hegemonía de Brasil a nivel club. El gran poder económico es un factor que no se aleja de lo futbolístico porque gracias a ellos los equipos integran grandes jugadores a nivel europeo. David Luiz, Diego Costa o lo más importante, a nivel de selección. El uruguayo Diego Godín, el chileno Eduardo Vargas. El único equipo capaz de destruir esta monarquía que nos hizo ilusionar fue River Plate de Marcelo Gallardo. Pero de las tres veces que chocó contra brasileros, todas salió muy perjudicado. Final 2019, perdió con Flamengo. Semifinal 2020, paliza de palmeiras y casi épica de River en Brasil. 2021, paliza indiscutida del Atlético Mineiro. Y con esto no quiero que se me malentienda. Yo quisiera que River Plate logre esa hazaña de hacerle de igual a igual a un poderoso equipo de Brasil y lo derrote. Acostumbrado a ver a sus jugadores bailar con la pelota ante sus rivales en el torneo local y da para soñar. Pero ya parece una utopía. Si esto lo dice un argentino, viendo al que todos en Sudamérica consideran el mejor equipo junto al mejor entrenador, ¿qué le queda al resto? ¿Qué le queda a Boca Juniors y su mística copera desaparecida? ¿Dónde quedaron Peñarol y Nacional? ¿Qué pasó con Olimpia? Bueno, puedo ir nombrando a los viejos campeones, pero de nada sirve si la economía es muy baja y de mala calidad. Recordemos que la final de Libertadores del 2020 y 2021 fueron brasileras. Para los que no somos de Brasil, recemos para que nuestros equipos se dediquen a levantar la gloria eterna. Los torneos locales son un ingreso para abastecerse en el día a día. Por esa razón no pueden dejarlo por perdido y dedicarse de lleno a lo internacional. Pero si todo sigue este rumbo, Brasil se adueñará más y más de nuestro apreciado fútbol. Ahora te toca a vos. En los comentarios decime, ¿quién crees que va a romper esta hegemonía de equipos brasileros? ¿Qué equipo va a ganar la Copa Libertadores? ¿Es momento de dejársela solo a ellos y enfocarnos a ganar la sudamericana? Quiero saber qué pensás. Nos reencontraremos pronto. Los saluda su amigo, el tipo de la radio. Hasta la próxima.